¡Suscríbete! 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 Corriéndose la idea, reforzando la sentencia, el camino a la victoria, está en la fuerza de la idea, la firmeza y la unidad. Condenado a ser esclavo, sin futuro, por eternidad, combatiendo sin descanso, se alza el pueblo por un ideal. Por un ideal, por un ideal, por un ideal, por un ideal. La historia que existe y la ley que se reprime, son las fallas de sistemas en el subfinal. Los juzgues y ensambradores tienen estabilidad, casi nada cambia, que aquí todo siga igual. Y el azar cambia en esta lucha seguida, con este sistema destruiré el capital. No, espéyal, com todo, sin referencia, el pueblo, la revolución, y el ambiente. La rabia La constancia es la muestra de nuestra unidad Cuesta de conciencia, todo el pueblo va a luchar Conocemos bien la meta, sabremos llegar Si doblar un calma nos firma hasta el final La lucha de clases no va a desaparecer No, se trata de cambiar, no va a desaparecer Se trata de cambiar, nuestra lucha seguirá Otro con el sol, la verdad es la hora de pelear ¿Por qué tenemos algo que subir? Música contra el poder, ritmos de la calle Lijaros podrán parar Somos los hijos de la working class Working class, working class Orgullosos siempre estos pobres No tenemos nada que perder Subirme lo es casi seguro Sin empleo para sobrevivir En las calles y sos al combate Actitud del límite Actitud del límite En la lucha vamos a seguir Música contra el poder Ritmos de la calle Nunca nos podrán parar Somos los hijos de la working class Working class, working class Ritmos de la calle Ritmos de los hijos con rabia Un grito de libertad El ruido del fondo de las calles Muchas cervezas Y escapa El grito de guerra de los pobres Orgullosos de pelear Orgullosos de pelear En la lucha vamos a seguir Música contra el poder Ritmos de la calle Nunca nos podrán parar Somos los hijos de la working class Working class, working class Working class Que nos podrán parar Que nos podrán parar Nunca, 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 nunca Jamal Música contra el poder 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 Más que diversión, es una pasión total Los amigos en la esquina, el placer de quien no tiene más Más que diversión, es una pasión total Ya se larga la semana y las ganas de visitar En las calles de la ciudad, hay que cuidarse de la seguridad A las seis de la mañana, más cerveza queremos más La miseria, la existencia, no la vamos a olvidar En ese deseo de lucha, combate a muerte al capital ¡Volverde! 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 Más que diversión, es una pasión total Alcón a molir Álcool a molín, álcool a molín, álcool a molín, álcool a selfie Oh, 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 yes, super for me, oh, 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 yes, got it, got it No recuerda ya esas tardes, las playas y el cielo azul En la mente solo quedan los golpes, la humillación, escapa Gran guerrero, africano, sangre en la plantación, el trato de su humano, la vida de esclavitud Gran guerrero y marrón, rompiendo las cadenas, abolir la esclavitud, un cambio de ideas Lucha de liberación, rompe las cadenas, un nuevo día, un rojo sol Una nueva tierra El racismo es opresión, es enojo, es humillación, esclavismo nunca más, nunca más, nunca más Sentimiento internacional, hermanos de clase, sin prejuicios de color, hermanos de sangre Nunca más, nunca más la esclavitud, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas, ¡ya! La conciencia fue creciendo con la desesperación, la miseria y la injusticia forjaron la decisión Dar la lucha a la mano y dejarlo todo atrás, peleando contra los perros, los guardiares de la paz La respuesta del Estado es la que se podía esperar No hay leyes humanitarias en la clandestinidad Torturas y asesinatos, la justicia habitual Si todos son sospechosos, a todos hay que mandar La cárcel no los detiene y la muerte nunca lo hará Pues una idea no muere, no se puede aniquilar El delito es la pelea y buscar la libertad Dar la lucha a la gente genera y llegar hasta el final No tolerar la injusticia y combatir la represión El orgullo de su pueblo, la vanguardia en acción Hemos aceitado el arma, echamos a caminar Es la hora de la siembra, la hora de cosechar Dentro de combate, lucha popular Lucha guerrillera, lucha hasta el final Con las armas en la mano, fuerza y determinación Es el día, el momento para pasar a la acción Libertad, igualdad, solidaridad Libertad, igualdad, solidaridad Libertad, igualdad, solidaridad Libertad, igualdad, muerte al capital Libertad, igualdad, solidaridad En las armas en la espada, igualdad, solidaridad redTheycate, igualdad, solidaridad Los customers, todo el fin Penas Contra Busa Suelo Busa Cuando La lluvia y los días de septiembre, desnublados sin rayos de sol La soledad no está presente, perdido entre mares de alcohol En falta los días de septiembre, días nublados sin rayos de sol La lluvia y el pleno se sienten, perdido entre mares de alcohol No sé qué me pasa, no puedo seguir, si anoches de insomnio sin poder dormir Siento claramente que algo sale mal, y ese humilde invierno es que no estás aquí Enloquezco un poco, pierdo la razón, sinestasia mezclando la sensación Y hace diez mil años, grupos separados, y hace cuantos siglos el tiempo ha agotado Millones de años en ese entornado No sé qué me pasa, tal vez no pueda seguir En ciertos momentos de eso, que aún sigues aquí No sé qué me pasa, si ya no quiero seguir Química del sentimiento, incomprensible para mí Es mejor ahogar todo y que ya no quede nada Y beberse la alegría, de noche es profana Es mejor ahogar todo y que ya no quede nada Y beberse la alegría, de noche es profana No sé qué me pasa, tal vez no pueda seguir En ciertos momentos pienso que aún sigues aquí No sé qué me pasa, si ya no quiero seguir Química del sentimiento, incomprensible para mí No sé qué me pasa, si ya no quiero seguir No sé qué me pasa, si ya no quiero seguir En ciertos momentos pienso que aún me tengo aquí No sé qué me pasa, si ya no quiero seguir Pero hay un día no quiero seguir No sé qué me pasa, si ya no quiero ir Llega la hora, la rabia fluye, solo una chispa es necesaria Acumulan bienes, es solo unas manos, estamos enfermos, es necesario Mil de los muertos desaparecidos, entre traidores que se corrompen Armos de odio, de hambre y miseria, la paz de muertos es la respuesta La radio está ya, la liga ha llegado, va a poner a prueba sus estructuras Aunque locura es lo necesario, levantar el puño contra el Estado Se espalda el virus y su reacción, culia canar de revolución Y enfermos armados contra el poder, ni mil derrotas podrán vencer Ni las derrotas ni el sufrimiento, podrán callar el grito de rabia Contra el olvido, un nuevo futuro, para el que lucha y nunca se calla Asaltar el cielo, despertar del pueblo, asaltar el cielo, campesinos y obreros Asaltar el cielo, despertar del pueblo, asaltar el cielo, ni esclavos ni siervos Asaltar el cielo, despertar del pueblo, asaltar el cielo, ni esclavos ni siervos Enfermos del virus rojo de la revolución Que me llego, que me llego, que me llego, que me llego, que me llego A la llena, con la alción, con la guerra, con las almas de la libertad ¡Quieres y quiero! 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 Si nacimos en días de rabia, días de lucha y de valor Producto de la conciencia, fruto de la imaginación Firme y orgullosos aquí estamos, firme y orgullosos al final Firme y orgullosos aquí vamos, firme y orgullosos al final Dale por respuestas de toda acción, no somos el tipo de gente que puede callar Las consecuencias deben ir a su plan, y las remesalias ya nos podrán par Que es la vida de la calle, la que hemos elegido aquí Que es la vida de lucha constante, la que vamos a seguir Que es la vida de la calle, la que vamos a seguir Vives y dignos, esto es de nieve Vives y dignos, esta muerte de nieve Vives y dignos, la sombra aprieta Que es la vida de la calle, la que hemos elegido aquí Que es la vida de lucha constante, la que vamos a seguir Que es la vida de la calle, la que vamos a seguir Firme y orgullosos, firme y orgullosos, firme y orgullosos Firme y orgullosos, firme y orgullosos Firme y orgullosos hasta el fin Hasta el fin Música Música Ves, hablas a la voz, sabes que tienes que pelear Música Música De la tristeza profunda de este pueblo, soy que la consigna de luchar Música Por los derechos, por la esperanza, Latinoamérica unidad Música Un solo sentimiento a la consigna de unidad, la sangre a la América, la historia es América, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica Música La larga noche ya va cediendo, ante la alegría de pelear Música En las playas, selvas y montañas, el pueblo de América, las armas a la alba en Latinoamérica Música 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 Aunque parezca lo contrario, que cada golpe sabe fatal Que la derrota es definitiva, que no habrá chance de levantar Aunque parezca lo contrario, que cada golpe sabe fatal Que la derrota es definitiva, que no habrá chance de levantar Música Cada golpe no suena en vano, si es que se aprende como aguantar Cada golpe no suena en vano, siempre que vuelvas a levantar Música Eso no siempre es ganar o perder, esto no siempre es ganar o perder Música Es contigo a la memoria, pues no hay punto ni final Como es continuar la lucha, pues no hay punto ni final Es contigo a la memoria, pues no hay punto ni final Como es continuar la lucha, pues no hay punto ni final Es que ve seguir la lucha, continuar no desistir Remontar codo con codo, apostando a subsistir Y a pesar de las derrotas, resistir y no rendir Música 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 Real, poder popular, ideal, ideal, poder popular, ideal, ideal Rebelión, las unidades de Cristo, rebelión, ganadores en Roma Rebelión, servos y campesinos, rebelión, no termina la historia Rebelión, en la Rusia sanita, rebelión, guerra por la independencia Rebelión, resistencia antifascista, rebelión, cinco mil años de historia Rescender el hombre, rescender la explotación, rescender la humillación El hombre y la humillación La desigualdad no es un atar, imposible de cambiar La dominación y el poder, siempre estarán aquí No se plenar, su gracia, no tiene que ser la suya Emancipación Radical, un nuevo mundo a construir Emancipación Radical, comunizar por venir Viva Lenin, viva Marx